¡Hola amigos! Master Alarcón aquí una vez más y seguimos jugando Pokémon TCG Online. Ok, bueno pues vamos a ver, vamos directamente al juego, ¿verdad? Porque se nos va el tiempo. Vamos a seguir con el desafío de entrenador, ¿verdad? Y creo que parece que vamos a tratar de ganar con el de fuego, con este Yuji. Vamos a ver, vamos a darle. Ok, Master Alarcón contra Yuji. Vamos a ver qué tal nos va aquí. Ok, aquí tenemos a Eevee, Growlite y Voltex. Vamos a poner a Eevee, Eevee creo que tiene Eevee. 60, 10, aquí. Ok, tenemos a Growlite que es de 70. Vamos a poner a Growlite allí. Muy bien. Vamos a subir un Eevee y un Voltex. De hecho, no podemos poner energías todavía. No puedo robar nada. Otra. Voy a robar tarjeta de juego de lugar. Me salve. Ok, entonces. Uh, bonita. Vamos a subirla, por si acaso no sale otro. Por si tengo la evolución en este deck. Pero bueno, entonces. Aquí tenemos aquí. Busca tu baraja una carta partidario y una carta de energía básica. Si no, si ponlo en tu mano, baraja las cartas. Vamos a hacer esto entonces. ¿Qué necesitan? Roba cartas hasta que tengas 5 cartas en tu mano. Plante este turno. Nos ataca a estos Pokémon. Hacen 20 puntos. Daña más al Pokémon. Uh, está buena. Una más aquí. Los jugadores ponen las cartas en su mano. En su baraja. No, 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 no. Cambian los Pokémon de tu banca de tu rival por Pokémon Activo. Ah, está. Está buena. Puede funcionarnos bien. Vamos a bajar este. Ya que estamos aquí, vamos a ver que tenemos. Tenemos a Flareon. Ok. Arcanine. Ok. Entonces podemos evolucionar estos dos Pokémon. Bonita. No tenemos nada para evolucionarnos. Muy bien. Hecho. Muy bien. Ah, ¿podemos poner energía? Ya no. No. No podemos atacar. Vamos a poner como... Hecho. Ya no. Ya no. Uy, ese era Tauros. Vamos a subirlo. Muy bien. Entonces ponemos una energía. Crowded. Ya podemos atacar con un disco. Ya podemos atacar con un disco. Vamos a ponerle una energía a Tauros. Vamos a atacar. Vamos a atacar. Vamos a atacar. Tres energías en Tauros. Tres energías en Tauros. ¿Listo? Esto lo hace una partida. Y una carta de energía básica. Se lo usamos después. Esta. Ay, no. Qué torpe. Ese era para Tauros. Eh. Bueno. Ahí le va. Esto era para acá. Bueno. Sigamos. Disqueando el pobre. Machop. Ok. Arribamos una. Esto. Uh. Se lo vamos ahí. Ok. Ya podemos atacar entrando con Tauros. Y me tiran aquí a mi amigo. Roll life. Se fue. No hay bronca amigo. Pero si trajimos a Tauros. Ready. It's ready. ¿Qué es esta? Pokémon. Al que está. Mira esta carta no tiene ninguna debilidad. Ay. Qué emoción. Ponela aquí. Vamos a atacar. Enfador y bien. Te lanzo una moneda por cada contado de daño en este Pokémon. Este ataque hace 30 puntos de daño por cara a cara. Vamos a ver si podemos. Tenía que estar dañado. Me olvidó. Vale. Ahora sí lo voy a hacer. Esta energía vamos a dársela a Nimi. Para ver si nos sale Flareon. Lo podemos evolucionar. Ahí va. Bueno. Ah, Rapidash Podemos evolucionar a Ponyta Que buena onda Ahorita atacamos, tranquiquis Tranquiquis Vamos a subir a Rapidash Vamos a ponerle una energía ¿Verdad? Y vamos a atacar Muy bien, vamos Vamos a ponerle esta Rapidash Ok, tenemos Rapidash Ya puede entrar Los próximos le vamos a poner a Eevee Vamos a atacar Enfado el diente Una, dos ¡Yantre! ¡Qué super ataque! ¿Qué? ¡Meow! ¡That's right! ¿Cómo andamos en 50? Todo el mundo todavía aguanta aquí Nuestro querido Thoris ¿Qué es esto? Busca tu braja en Pokémon con 90 pies o menos Enseñale a ponerle tu mano Ok, 90 Vamos a ver si encontramos a Flareon Vamos a ver si encontramos a Flareon Perfecto Ya tenemos Para evolucionar a Eevee Ponemos otra energía Y atacamos ¡Qué buen ataque! Yo creo que no va a necesitar de usar a Flareon ¿Sabe otro Volpex ahí? ¿Qué es esto? Vamos a ver Las de una moneda Si sale cara Busca tu braja Un Pokémon Enseñalo Necesitamos ya Vamos a atacar simplemente Y a Terminar esto Uno ¡Ay, ni uno! Ok, uno Dos Sesenta Bueno, creo que con esto terminamos ¿No? ¡Pum! Uno Dos Tres Cuatro ¡Yandre! ¡Tarán! ¡Muy bien! Esta vez nos fue mejor ¿Una estrella nada más? ¡Niandre! ¿Qué nos dieron? ¡Uh! Podemos evolucionar a Meow ¡Woohoo! Completamos nuestro desafío diario Nos dieron 25 Poké Coins ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toros! You're my dude, man You're freaking awesome On this Deck Ok, mente poderosa Deja fuera de combate a dos Pokémon Rivales con tus Pokémon Pero no tengo eso Que no va a poder Bueno, como andamos de tiempo ¿Qué es esto que se ve acá? Barja actualizada No sé qué fue eso Pero bueno Vamos a ver Vamos a darle Tenemos apenas 10 minutos Ok, vamos a jugar otra vez Ok, este es eléctrico Jugaremos con agua ¿No será al revés? Juego Será mejor Vamos a intentar con agua A ver qué pasa A ver si no la veo ¿Ustedes qué piensan, amigos? ¿Si creen que cometió un error En atacar Un deck de electricidad Con uno de agua? Déjenme saber en los comentarios ¿Ok? Pero expliquen por qué No nomás pongan ahí Una manita Este Hacia abajo Y es todo Mira ese coin que tiene ella Sé bonito Ok, Kendall Let's do this Lo duó Doble Danza las monedas Esta hace 10 puntos de daño Por cada moneda Es medio difícil Y este Vamos a ponerlo De entrada Subirá dos duos Y un Psyduck Efectivamente Vamos a darle a Psyduck Energia Detene Va a poder evolucionarlo A Pikachu No vamos a hacer nada ¿Qué es esto? Nada es una manera De salir cara Que hay un poco De tu banca Y te arriba Pero un poco Que ya lo hace Básicamente después Ha hecho Ni modo Vamos a atacar Y entre Dos evoluciones Híjoles Wow Nos va a ir un poquito Mal aquí 70 Somos 60 O sea que no nos llevan Ventaja Uy Esto No va bien Amigos Vamos a subir A dos duos Ahora A ver Qué pasa Tengo la sensación De que voy a perder Este turno Este turno Esto no va bien Vamos a ver Qué pasa Suerte Perdón 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 Esta evolucionando Todos sus pokémones Esta muchacha Me va a dar Pero si dudo No puedo poner nada de su banca, ni modo, vamos a robar dos cartas, necesitamos otra cosa ya, vamos a subir el otro D-Duo Adiós ¿Por qué no te subir otro D-Duo? Porque si nos agarran sin nada, nos vamos a quedar fritos amigos Está un entrenador, a ver que podemos encontrar Busque tu guardar un Pokémon de agua, enséñalo, vamos a poner ese Dicho Creo que no podemos usarlo Usémoslo Uh, Vaporeon Espera, espera, no tenemos No tenemos Eevee Bueno, vamos a bajar Vaporeon A ver si nos sale un Eevee Atakilo de ATX Relevus Wow Muy bien, bueno, vamos a dejar, no, no podemos atacar, ni modo, se acabó esto Wow, este sí que lo voy a perder, pero mal, 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 mal ¿Trobato? Estos largo, listos Nooo Uy, un ataque más ahí, adiós Aitor Necesito pokemones Ay, si me matan este Se acabó A ver Este Híjoles, que mala onda ¿Sabes si? Es pura casualidad Vamos a hacer un ataque Nos vamos Vamos a poner un pokemón Dame un Eevee Ay, no Ay Un pokemón No Uff, ok Pokemones, no Esto está mal, amigos Bueno, vamos a Dar reparto Solo va a dos cartas Necesitamos dos pokemones Híjoles Está haciendo lo mismo Necesito dos pokemones Ah, perfecto Magical Ay, no Ay, perdimos, amigos Perdimos horriblemente Ni modo Como andamos de tiempo Todavía tengo chance Lo voy a volver a hacer Tengo que ganarle a Kendal Pero con quien le voy Ella es de Vamos a, ni modo Vamos a tener que Con el de fuego Ahora sí Vas a ver Kendal Vamos a ver Que van a dar Arrastró conmigo Kendal Ro-lite 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 Se ponen a Ro-lite Vamos a poner a Ponita A ver que tenemos por aquí una vez Uy, empezó con Pikachu Vamos a subir un Ro-lite Toda una energía No va a hacer nada Y vamos aquí A partir de una carta De energía básica Que se nos va a usar el rato Así sale cada uno Que tuvieras un Pokémon Enseñalo Ok, en el canal Escalto No, 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 no Antes de hacer eso Vamos a ver esto Vamos a descartar A ver si nos salen mejores Pokemones Muy buenas energías Uy, Arcanine Perfecto Ay, si lo puedo No, no, no Vamos a subir Eevee Por si acaso nos sale otro Vamos a dejar a Persean Por si acaso sale Meowth Vamos a poner Podemos ponerme otra energía Vamos a subir a Ro-lite Ok, entonces no podemos Atacar Hecho Uy, me iba a atacar Hecho Uh-oh Vamos a excavar Un Mugraich Que fue un D-M Ah, Rapidash Ok, vamos a Volucionar a Entonces Arcanine Vamos a evolucionar a Rapidash También a Ponyta Vamos a ponerle Otro acá Y ahora si podemos atacar Damos 40 Muy bien, tenemos energías Ya podemos usar esta energía Este ataque Lanza ya más corta Una energía Ok, también no importa Tenemos más energías Vamos a robar un Pokémon Vale Tenemos una energía También tiene 6 ataques Vamos a ponerle una energía Rapidash Por si acaso nos Sale mal algo Uh, Meowth Vamos a hacer unos Meowth Eh, tenemos una energía Rapidash Atacamos Ok, ahora si vamos a poder Evolucionar a Meowth En Percian Ay, ay, ay Atre Que agresivos Ok, vamos a poner Acá Muy bien Y acá Vamos a La seguida más Se va ese Aquí está bien Y, bien Nada mal Se pica chumbre Ay Hay que usar el Canine ¿O no? Ok Entonces Vamos a darle Otra Canine Y no podemos atacar Porque estamos Estamos ahí No podemos tomar otra energía Ni modo ¿Otra vez? Ay, al Canine No te vayas No te vayas, brother Bueno, entonces Vamos a subir Fracciones 90 Rapidash Vamos a subir a Rapidash Muy bien Tenemos una energía Podemos atacar ya Subamos Muy bonita Muy bien Ataquemos Una energía Una energía No tiene nada El tico Wow Siete Ese estuvo bueno Que fuera de combate Por el daño De un ataque Toribat Vamos a poner una Carta de energía Básica Que Estuviera Ni este Pokémon Aquí está Ni esta carta Ok Vamos a ponerse La Persian Ok Vamos a poner Aquí Rapidash Vamos a atacar Camarada A los Pikachu Vivió otra No nos podemos atacar Wow Construida esta carta Tan fácil Otro ataque Mas y ya Pero a ver Si no nos atacan A nosotros Persiao Yantre Me lo cambio Vamos a poner A Persia Vamos a usar En un segundo A poner esta Persia Y vamos a poner Esta acá Los pueden jugar Ese juego Tenemos más Energía Que tenemos acá Pon todas Estas caras De primero Acá arriba No sé Para que sirva Eso Cuando este Pokémon Entonces Vamos a ver Vamos a ponerse La Rapidash Y este El Pokémon Que está unido A esta carta No tiene Ni buena Debilidad ¿Lo podemos poner Aquí? No Demasiado Vamos a Growlithe Por si acaso Ok Podemos atacar Jajaja Jajaja Estamos a Estamos a Un paso De redimir Redimirnos Ante Kendal O Picks Picks ¿Qué? Lo básicas Aquí Vamos a Una energía Busca Baja Para que no No vente Trabajas MENOS Enseñale Puedo Otra Meneja Ok Vamos a Hacerlo A ver Quién Tengo Uh Seguida Vente Para Canbar Michigan Jajaja Bienvenido Flareon Jajaja Flareon Muy bien Y a Persian ¿Qué era esto? Muy bien Y vamos a atacar Golpes frío A mi furia Golpes furia Uno más Muy bien Ok Entonces vamos a ponerle Vamos a A Flareon Para que pueda atacar Adiós mundo cruel Creo que ya ganamos amigos Definitivamente El deck Era el equivocado ¡Oh! Voltres ¡Wow! ¿Ya puedo usar Voltres? ¡Qué buena onda! Tengo menos de tiempo Ya no nos queda tiempo A jugar otro Bueno amigos ¡Qué buena onda! Ya me Este ¿Cómo se llama? Puse una carta más aquí En este En este Pokédex ¿Saben qué? Vamos a hacer Vamos a abrir unos paquetitos Que tengo yo aquí Mi colección Paquetes Vamos a abrir Lo que de este Vamos a abrir unos cuantos Son los perdidos O los Thunder Perdón Ok Vamos a ver nada más Lo que tenemos nuevo Tenemos aquí Leche Mumu Aridos Y a ver que sale acá ¡Uuuh! Heat Heatran Reverse Hologrand Y acá Dialga Dialga Diablo Dialga Vamos a abrir otro Tenemos a Wurple Fancy Marini Doctrino Lola Rica Marie Reverse Hologram Está padre Y acá Mucha X Yes Sorora Sorora GX Wuuu All right Vamos a abrir otro Houndor Reverse Hologram Y acá Tapu Coco Holo Hologram Tapu Coco Pasada de ataque De 30 Rayo Destellante De 120 Dian 3 ¿Cómo puedo usar yo Esta tarjeta? Tengo que hacer Una baraja Ok Tenemos aquí A Panko A Zindacuio Y acá Tenemos Oh my god Tenemos a Blanca La 214 La última Es más Es más Esta la tengo La tengo yo Esta me salió Está padrísima Ok Y qué puede hacer esta Roba una carta Después roba dos cartas Por cada una de las otras cartas De blanca En tu pila de descartes Wow No está mal Qué chido Bueno Ok Vamos Uno más Oh ya tenemos a Jigglypuff Tenemos acá Skun Hechizo Un entrenador No Chikurita Y ¿Qué tenemos acá? Una dorada Oh Beautiful Ok No está mal Pero bueno Uno más ya El último Ok Amuleto Adam Voltex de Adola Reverse Hologram Se ve padre Y acá Otro GX Bueno Salió Victini No está mal Ok Muy bien amigos Que buena onda Me salieron Estas tarjetas Que baja Toda Ya sabemos Eso No Ok Muy bien Bueno amigos Vamos hacia acá Vamos a ver Muy bien amigos Pues eso fue Lo que hicimos El día de hoy ¿Cuántas veces gané? Gané dos veces Y perdí una vez No está mal Tres jueguitos Qué bárbaro Definitivamente Entre más juega uno Mejor se acostumbra Ya Ya la verdad Que quiero seguir jugando Pero se nos acaba El tiempo amigos Gracias por estar aquí Les agradezco A los que se están Este Suscribiendo al canal Espero Sigan aquí conmigo Gracias por estar aquí Me despido amigos Nos vemos pronto Feliz año nuevo Si es que no los veo Cualquier cosa Este Feliz navidad Ya no sé Qué más decir amigos Nos vemos Que les vaya bien Dios los bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!